Y empezamos con el candidato Castillo que ha prometido reducir los costos de los residuos de luz en la región huancabelica. Además reiteró una promesa de un ingreso libre a las universidades públicas. Y el pueblo tiene que entender que la única ruta que tiene el pueblo es luchar por una nueva constitución hecha por el pueblo y acá lo ratificamos una vez más. Desde la ciudad de Pampas en Huancabelica el candidato presidencial de Perú Libre reitera lo que es una bandera inclaudicable de su propuesta. Una nueva constitución aunque esta vez añadió que será respetuoso del actual sistema. Seremos respetuosos de la actual constitución, de estas instituciones, de sus organizaciones, de sus autoridades hasta que el pueblo decida. En la plaza de armas de la ciudad donde se congregaron sus simpatizantes reiteró su promesa de implementar el ingreso libre a las universidades públicas. Además aseguró la vacunación de los peruanos contra la COVID-19 para poner a caminar nuevamente la economía. Ya hay la voluntad de varios países a nivel mundial que nos han dado el espacio para traer las mejores vacunas para vacunar al pueblo peruano. En Huancabelica donde se genera buena parte de la energía eléctrica que consume el país se comprometió a reducir los montos en los recibos de luz de los vecinos de esa región. Expresó su apoyo a los agricultores y ganaderos. Una botella de agua te cuesta dos soles cincuenta y un litro de leche noventa céntimos. No puede pasar eso. Primero lo primero, primero nuestros hermanos agricultores, los ganaderos, los empresarios. Reiteró su propuesta para que a través del Banco de la Nación se pague la deuda de micros y pequeños empresarios. Bueno, vamos a ver qué es.